La particularidad más importante de esta sección es que este año el panorama de documental de español se hace competitivo. Es decir, hasta ahora era una sección informativa en la cual se presentaban las películas estrenadas o no en Madrid y en España que nos parecían más representativas del documental. Este año hemos hecho como dos apartados. Sí va a haber películas de lo más destacado del panorama del año del documental, pero va a haber una parte competitiva de esta sección dedicada a documentales españoles producidos en este año, pero que son totalmente inéditos, son estreno riguroso en Documenta Madrid. Estos documentales españoles, que son estrenos, optan a un premio de 6.000 euros y el resto hay poco más que se pueda añadir porque, otra vez, tenemos que señalar la preponderancia de temas sociales y también la variedad formal y temática de los documentales presentados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!